Chismes de todo tipo, Luis Miguel se murió, Luis Miguel se ausentó, Luis Miguel desapareció, Luis Miguel se va a casar, Luis Miguel se casó, Luis Miguel... Pues tú lo acabas de decir, es precisamente lo que es, cuando una gente empieza a estar en el dominio público, empiezan a crecer distintos rumores y distintos chismes que... A mí no me molestan, a mí me parece que hay una gran inventiva por parte de la gente que los hace, porque sí es increíble, las cosas que han salido referente a mi persona, pues han sido muchas, y me he quedado altamente impactado de la forma que tienen de inventar cosas de la nada. Pero yo creo que forma parte también de esto, y tienes que tener esa flexibilidad, ¿no? Debe haber buen humor por parte de Luis Miguel en algo que escuche sobre sí mismo. No, como no, yo tengo un muy buen sentido de humor. ¿Y cuál es el chisme así que más risa? Pues generalmente la mayoría de los chismes me dan mucha risa.